Con un desfile de modas inclusivo y más de 60 retratos de jóvenes con síndrome de Down, se inauguró la cuarta etapa de Ojos que ven, Corazón que siente en la Comuna de Las Contes. La iniciativa busca difundir la realidad de las personas con capacidades diferentes a través de una intervención urbana fotográfica, que se presentará hasta el 30 de abril en la salida del Metro El Golf, Plaza Perú y parte de calle Isidora Goyenechea. La actividad a la que asistió el alcalde Francisco de la Maza fue realizada con el apoyo de la Fundación Isabela Ninat Echazarreta.